FILE CAN FIND SOMETHING TO DO FILE CAN FIND SOMETHING TO DO NO ME DIGA QUE LAS COSAS POR DONDE QUIERA ANDAN MAL SI TU SALES PARA CALLES CON FE ALGO TU PUEDES ENCONTRAR QUE ACETUÉ FILE CAN FIND SOMETHING TO DO FILE CAN FIND SOMETHING TO DO FILE CAN FIND SOMETHING TO DO A VECES NO ES LO QUE QUIERES NI LO QUE CREES QUE MERECES PERO LA VIDA PEGA FUERTE MANITO Y TE COBRA CON INTERESES FILE CAN FIND SOMETHING TO DO FILE CAN FIND SOMETHING TO DO FILE CAN FIND SOMETHING TO DO OYE, YO SE QUE SE PUEDE SALIR A LA CALLES Y ALGO ENCONTRAR NO TEMES QUE SENTADO INVIERTE TU TIEMPO EN ALGO IDEAL BUSCA DENTRO DE TI MISMO AQUELLO QUE UN DÍA TE HIZO SOÑAR FILE CAN FIND SOMETHING TO DO ESCUCHA BIEN O ÓYELO TÚ SOMETHING TO DO AMAR AL PRÓJIMO DIJO JESÚS SOMETHING TO DO MÍRAME A MÍ, MÍRATE TÚ SOMETHING TO DO NO EN DE OSCURA ENCIENDE TU LUZ SOMETHING SOMETHING TO DO SI UNA LUZ SE APAGA O OTRA SE PRENDE SOMETHING SOMETHING TO DO SI SABES LO QUE QUIERES NO HAGA CASO A LA GENTE SOMETHING SOMETHING TO DO OYELO BIEN, MÍRALO TÚ